El tercer foro de la Altillanura colombiana realizado recientemente en el municipio de Puerto Gaitán es una base para la integración de la producción agropecuaria y el interés de los empresarios de otras regiones colombianas para la inversión en nuestra región. Nosotros como metenses tenemos claro lo que está pasando en esta zona del país, en la Altillanura. Ahora la tarea es enterar al resto del país, al gobierno, a los empresarios, para que nos ayuden a dar un empujón a ese proceso que ya viene bien adelantado y que tenemos que reconocerlo, ha sido prácticamente sustentado en la iniciativa privada y en el esfuerzo local. Ahora necesitamos vincular los ministerios de agricultura, de transporte, necesitamos un gobierno que considere la Altillanura y la Orinoquia prioritario para el desarrollo del país. Las vías para la productividad en Colombia la ofrece el llano que aporta la gran parte de los alimentos al resto del país. Allí estuvo la senadora Maritza Martínez Aristizábal, quien tocó el tema de la conectividad terrestre, algo que nos interesa, como es la doble calzada Fundadores y la Norga. Hoy le puedo decir, se reactivó el ministro, encontró los recursos, se sentaron y renegociaron. Y sobre la doble calzada Bogotá-Villavicencio, que según el ministerio necesitaba siete años para 40 kilómetros, la senadora dijo, no es posible. El ministro ha sentado a Cobiández y están a punto de lograr una negociación que anticipe en varios años el tiempo de entrega. Y el tema de la Altillanura en Puerto Gaitán sirvió también para hablar sobre las posibilidades de conectar con una buena carretera al meta, con Arauca y Elvichada, y después con el ferrocarril de la Orinoquia.